¡Hola RamiPlayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es RamiRamiPlayers y aquí estamos en otro vídeo de Down on Zombie. ¿Adivinen qué? Sí, hoy les traigo otro pedazo de sorteo. Otro sorteo, gente. Estoy súper contenta de hacer feliz a otras 5 personas en este sorteo. 5 ganadores. Otra vez, recuerde, muy importante, antes de decir, lo que tienen que hacer es que tienen que ser mayor de nivel 20 para poder participar. En este sorteo podrán ganar un chaleco Mirage Tag, un casco de soldado de asalto, un cinturón de exterminador, unos pantalones de exterminador, una faz M con luz estroboscópica, 10 nanomódulos de vampiro, 10 estimuladores Dark QQ y 3 detectores de trampas. Todo esto solamente suscribiéndose a este canal, al canal de RamiPlayers, dándole like a este pedazo de vídeo y dejando en los comentarios su ID de usuario. Muy importante, vuelvo a repetir, que solo pueden hacerlo una persona. Es decir, no creen varias cuentas y lo voy a dejar en el mismo usuario porque obviamente sabré que son una persona y estarán descalificados. Así que no me arrolla más, gente. Mucha, mucha, mucha suerte a todos y ¡dentro vídeo! Bueno, gente, pues nada, aquí estamos en otro vídeo de Dawn of Zombie, que ya saben que el de hoy es especial porque tenemos otra vez un sorteo por aquí, gracias a Royal Ark. Voy a bajarme el audio porque si no me quedo sorda. Y nada, que aquí estoy. Estoy tal cual, había vuelto de cuando había muerto. Toma ya. No voy a coser ni las cosas. Así que venga, vamos hoy a farmear un poquito y a ver qué hacemos. Si nos vamos otra vez a la zona oscura o que hay un evento o qué. Primero vamos a farmear un poco. Así que a ver qué me llevo, qué me llevo, a dónde vamos. Bueno, pues no sé. La verdad, aquí tenemos las cosas, bueno, no es todo, ¿vale? De la Dark Zone. Por ejemplo, esto no está aquí. Esto tampoco. Esto tampoco. Pero el demás sí. Así que, bueno, ni tan mal. Ah, me faltó. Bueno, iba a decir jugar a la rifa, pero claro, no tenía suficiente. Así que, bueno, voy a equiparme esto. Ah, no. Ah, sí, sí. Voy a equiparme eso. Vale. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Lo voy a dejar aquí esto. Y esto. Y esto. Vale. También tenía esto de aquí. Me voy a poner también encima. Vale, voy a llevar un cuchillo. Total. Después, por ejemplo, no tengo zapatos. Claro, voy a tener zapatos si es que he muerto. Me han quitado todo. Me han dejado. Fatal, fatal. Vale, tengo que empezar a colocar y a ordenar todo esto. Porque tengo todo fatal. Además, hay cosas a lo mejor que están repetidas. Y no lo sé. Me voy a llevar una ballesta porque no sé a dónde voy a ir. Y no sé si me va a hacer falta. La verdad. Sí. Me voy a llevar dos. Me voy a llevar vendas, pero creo que solo tengo que ir. A ver, que lo pienso. Ay, mira, tengo otra mochila aquí. No sé por qué. La voy a colocar allá porque no va aquí. Esta mochila conseguí en la Darson. Y no es justo. Eso también. Me voy a colocar. Ya que estoy a ordenar un poquillo. Todo esto. De comida, creo que tengo fuera. Sí, tengo fuera. Si no me equivoco. Así que no voy a coger. Y me voy a llevar estas tres vendas. Y creo que voy a fabricar más vendas de esas toscas. Porque yo estoy pensando que ya me he gastado que es toda la venda. Así que, pues no puedo. Vale. Pues, pues, pues. Me voy a llevar, me voy a llevar. Me voy a llevar esta palanqueta, por si acaso. Vale. No tengo saca. Increíble. Pero es cierto, no tengo. Vale. Me voy a fabricar. Creo, no la he visto. Dije que no la tengo. Ah, me puedo hacer ya la caja esta. Bueno, no tengo todos los materiales. Pero la puedo fabricar. La glue, la gente de la edad. Que está rotísima en las armas. A ver qué bien para esta. Muy bien. Piezas de M de zona oscura. Que va. No he llegado a nada. Vale. Voy a hacer una saca para llevarla puesta. Y voy a hacer alguna venda. Vale. Ya está. Perfecto. Voy a poner esto aquí. Voy a dejar esto por aquí. Me faltan los pantalones, por cierto. Es que no tengo pantalones. A ver. De estos. ¿Por qué estos? Ah, me voy a hacer también unos un poquito más armados. Pero bueno. No sé. Venga, sí. Ah, es que no sé. No sé por qué. Esto en verdad, el lino, pues no lo suelo encontrar mucho. Pero bueno, da igual. Voy a poner unos pantalones reforzados. Porque sinceramente, no sé dónde voy ahí. Vale. Tengo sed. No. Entonces no voy a estar malgastando. Voy a llevar tres. Y voy a ponerle aquí un poco de madera. Que he visto que todavía me falta para que se cocine todo. A ver, le tengo la madera. Maderita, maderita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puede que ya me haya saltado y no me haya dado cuenta. Posiblemente. Ay, por cierto. Es que tengo una papa ahí, pero no. Déjala ahí. Vale. Vamos a dejar que se cocine esto. Voy a beber un poco de agua. Vale. Perfecto. A ver, el telar, al final, ¿lo conseguimos mejorar al nivel 2? No. Ah, mira, pues tengo esas piezas. Tengo tres. Bueno. Vale, y aquí, pues me faltan cosas. No pasa nada. Bueno, nos vamos. Voy a poner el cuchillo en mano. Es verdad que, bueno, da igual. Vamos a mirar a ver dónde vamos y ya está. A mí me voy a estar lamentando ya, pero digo. Pero sí no sé ni dónde vamos a ir como para saber qué llevarme. Así que de momento me llevo el cuchillo y esto. De todas formas, ya saben que el almacén tengo, en mi almacén, quiero decir. Tengo armas, así que ya, pues, voy un poco más prevenida. No voy como antaño. Vale. La feria oscura. No sé. Vale, no quería. Que esto me pongo con retraso, pero no quería, no quería. Vale. Pues, pues, pues. ¿Tenemos la vieja gasolinera? Sí. Lo que pasa que no le ve mucho sentido ahora mismo porque no sé. Por ejemplo, tenemos la zona oscura. Pero no voy a ir porque ya me han matado bastantes veces y, madre mía, madre mía. Bueno, tenemos cortavientos, pero no llevo armas como para cortavientos y últimamente no me sale muy rentable. También tengo afuera del bosque. A ver, el almacén prohibido. Y después, por aquí arriba, pues, tenemos... A ver, es que de momento no me ha salido nada, claro. Tengo la cuenca desolada también. Pues, es que no sé. No sé qué hacer. No sé si irme a la cuenca desolada. Con lo que tengo. A ver, el almacenamiento que tengo. A ver, yo tengo la caja de bronce de pinzas, ¿vale? Así que tengo que cogerla. Y a ver... Vale, todavía me quedan armas suficientes como para salir de un apuro. Te digo también cosas que no he sacado, que no he estrenado. O sea, podría irme si quiero a... Ah, tengo la KM esta. De podrido, ¿verdad? Que me han dado cosas y yo ni la he cogido. El dispositivo sorpresa también. Pero no lo voy a coger ahora, lógicamente. A lo mejor... Debería llevarme algo más que... Un cuchillo. Puede. Pero es que quiero hacer la misión esta que tengo aquí. ¿No sé dónde está? La de matar a los robitos estos y tal. Entonces, voy a hacer una cosa. Vale, ábrete. No voy a coger ninguna especial, ¿vale? Voy a coger la KM esta. Ah, pero es que es... Es muy potente. No quiero usarla porque a lo mejor me vale en el almacén. Vale, pues... Pues, pues... Pues, pues no sé. No sé cogerme las spas. Si, ¿no? Sí. Me voy a coger... Pero nunca se sabe. Oye, si nos va a hacer falta. Total, hoy voy a hacer de farmeo porque ya ha ido muchos vídeos. He estado yendo a la zona oscura. Me han matado. Lo que han querido... Y no. No me apetece seguir muriendo, sinceramente. Y ya sé que me han dicho... Pero no cojas esa arma. No sé qué. Pero vamos a ver. Esta arma es del evento. No se puede reparar. No sé si lo saben. O sea que... Es lógico que la usen en zonas que son como rojas o... O sea, la zona oscura, por ejemplo. Así que no se preocupen. Que están para eso, para usarse. Vale. Quiero mirar aquí, a ver. Quiero mirar a ver si hay ciervos y tal. Pues los tengo que matar. Claro, el cuchillo. Bueno, voy cogiendo mis cosas como siempre. O sea... Quería ser rejonero, pues toma rejonero. Guau, chaval. El puto daño que me quita. ¿Hola? Sí. Sí, sí. Soy yo, que voy a morir a lo mejor. ¿Es eso? ¿Yo no tengo vendas? ¿Siempre tengo vendas para dar y regalar? ¿Hoy no tengo vendas? Hoy sí. Noto que estas como que curan un poco más. Noto esa cosilla, ¿sabes? Si estaré equivocada o no. Hoy vamos a hacerlo un poquito más rápido, la verdad. Bueno, mira, de aquí voy a coger el cuero. ¿Qué me hace falta? La grasa. Y vamos a ver el maletero. A ver qué tiene. Es que el chile me ha traído una mochila muy potente. Pues el tabaco que puede hacer falta y el engranaje este que a lo mejor me hace falta. A lo mejor no creo, pero bueno. Sulfuro, la verdad, no tengo ni idea para qué es. Ah, bueno, iba a decir, podría crear un manzano. Me voy a llevar la semilla. Vale, es que lo demás ya... Ya saben que si no lo cojo es porque tengo de sobra. Vale. ¡Oh! No me he traído cuchillos, eh. ¡Oh! ¡Jolines! Vamos a ver a este. Bueno. Voy a coger el agua por si acaso. Esperamos que... Ni falta. Bueno, menos mal. Que no le da tiempo de hacerme el ataque. No tenía yo ganas tampoco, eh. Vale, mira, pues aquí me han dado bastante comida. No sé qué decirte. Voy a cogerme esto y el agua. Porque veo que estoy un poco mal. Voy a comer. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Wow! Ya está lleno. Vale. Vamos a ir quitando cosas, por ejemplo. Vamos a quitar esto, que ya tengo bastante. Y vamos a coger las joyas, que nunca son bastante. Esto... ¡Ah, no! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es que no tengo la mochila grande, tío. ¡Ay, no, no! Espérate. Mierda. Ahora. ¿Qué tengo que matar con el cuchillo? ¡Joder! Se me había olvidado. Casi mato al pobre con... Con esto. ¡Wow, chaval! Como me despiste. Me mata y todo, ¿eh? Y todo porque están los putos botones todos juntos, tío. Y le doy lo que no tiene que ser. Vale. Este ya lo había... Looteado. Vale. Por aquí. Es que no puedo coger la... La chatarra, tío. ¡Qué pena! ¡Cállate ya! ¡Pesado! Vale. Este. No lo hemos mirado. Ahí viene uno. Ah, no. Está lejos, está lejos. Vale. De aquí agua, por si acaso. Las semillitas estas yo creo que ya tenemos para un árbol de manzana. Creo, no lo sé. No sé. Esperemos. A ver qué nos ha dado el maletero. Más semillitas. ¡Vo! Y más tabaco. Y si me hace falta, últimamente voy un poco escasa. Un poquillo sí que voy... ¡No, no! Joder, se me había olvidado. ¡Hala! Ya está. Ya puedo estar más tranquila. Y que a mí me dé arma tranquilamente. Y te cojo el cuero. Vale, ¿cuánto llevo? ¡Ah! Me faltan dos. Vale. Uy, la madera. Muy importante la madera, ¿eh? A ver, que tú no me haces falta para nada. Vale, por aquí nada. Es que a mitad de las cosas me da coraje. En la garra no creo que tenga nunca nada interesante. Uy. Harapos. Eh, no. Uh, está todo petado. Petadísimo de gente, madre mía. Pues nada, es una cosa. Vamos a ir por el filito. A ver que nos encontramos de paso. Estoy un poco como al rumbo. Uy, no me deja. Vale, no pasa nada. Sé que hay comida aquí, así que... Pues nada. Madera. Vamos a ir por aquí. El rejonero es la hostia, eh. ¿Cómo te despiste? Ay, mira qué guay. Ay, no me jodas. No tengo espacio. Tío. Pues... Nada. No pasa nada. Me acaba de ver duras nada. Más madera. Ala. Ni me ha tocado. Vale, este coche ya lo vimos. La mochila va a explotar seguramente porque tengo una mala suerte con las mochilas, tío. Ah, no, no, no. No ha explotado. Vaya por Dios. Todo lleno. Vaya por Dios. Esto no tiene nada. Será porque lo he cogido todo, puede ser. Vale. Esta de aquí tampoco. Ay, en serio. ¿Esto qué es? No. Vale. El maletero no... Al final no lo abrimos. Es verdad. Que nos vino gente y al final no lo abrimos. Bueno, pues de aquí esto que ya hemos cogido. Esto. Buah. Creo que sí, eh. Que podemos hacer el... El este. Ahí, quita, salte. Vale. La cosa es, ¿dónde está la casa? Que yo creo que está para el centro, ¿no? Sí, porque... A ver. ¡Hostia! ¿Este quién es? Sí, ya sé que tendría que huir, pero ya que estoy... Me curo mucho. Porque no sé qué coño. Hola. Voy a agacharme. ¡Oh! Joder, justo me agacho y... Me ve. Es que... ¡Ah, vale! Que es que hay un cargamento. ¡Hala! Vale. ¡Uh! ¡Uh! Salta de aquí. Y cúrate, por favor. Romy, por Dios, cúrate. ¡Madre mía! Nunca había visto esto, ¿vale? O sea, nunca había venido y me había encontrado que hay una posibilidad de coger... No sé qué. Sinceramente, es la primera vez que lo hago. Voy a curar. Si el cadáver dice... Anda, que te den. Es la primera vez. Te lo juro. Es la primera vez en mi vida. Joder, un puto bot, ¿de verdad? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Hola? Sí, claro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que vienen tres a por mí. Ni de puta coña. A ver, espérate. Y encima el cabo este, que no sé qué coño, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Quita, quita. Me cago en la hostia, tío. De verdad. O sea, la puta primera vez que veo una entrega aérea en mi vida. Y me vienen tres tíos. Y una cosa rara que parece una garra. No sé por cómo le acabo. Me cago en la puta. Es que me estaba quedando sin nada. ¿Vale? O sea, yo quiero entrar porque eso va a ser mío. ¿Vale? Me da igual. Me da exactamente igual lo que tengan que luchar por ello. Yo lucho. Que conste. Pero... ¿Qué, qué? Voy a colgarme al máximo. Es que me estaba quedando sin vendas, tío. Me estaba quedando sin putas vendas. Y sin arma. No se han dado cuenta. Pero el arma está en... Hola y adiós. ¿Saben? Ay, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy... Estoy nerviosita. Vale, nerviosita estoy. Es que con la ballesta no voy a hacer ni cosquillas. Nada, voy a intentar entrar de nuevo. Pero vamos, que como vea que viene otra vez todo a por mí. Adiós. Adiós. Porque es que hay uno con una escopeta que me está quitando un huevo de vida. Cuando yo con la escopeta no hago ni gracia. ¿Vale? O sea, joder. Bueno, no sé que tenga la misma arma que yo y me esté equivocando. Yo no sé. No entiendo nada. Esperamos, que increíble. No quiero que hoy haga una puta F porque no me da la gana. Es que no me da la gana. Ah, me encanta. Ah, este es el famoso cowboy que habíamos visto. Me he quitado. Claro, ¿qué pasa? Que ahora se me han reaparecido todos. Bueno, por lo menos estos tienen la misma vida que tenían antes. ¿Vale? Voy a lootearlos porque no sé qué leí de que a lo mejor pueden tener cosas interesantes. Voy a intentar bajar de nuevo. ¿Vale? Despacito, despacito por aquí. Esto es un poco podrido. Claro, es que esto se resetea en ti. Mira por aquí. Ya. Bueno, no pasa nada. Las secretas me dan igual. Los ceroes también me dan igual. Déjame puto en paz. Por favor, te lo pido. Te odio bastante. Pero ¿sabes lo que es bastante? Pues bastante, te odio. Se acabó. Por favor. Sé que no tengo espacio, pero es que me da igual. Mira, puedo coger esto. Y pues mira, vamos a abrir. Rápidamente. Vamos a darle el cambiazo, por ejemplo. Estos pantalones molan bastante. Uy. Y de aquí vamos a coger esto. Vamos a, 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 a. Cambiar esto, que está bien, está interesante. Y poco más que las cuchillas y eso. Bueno, venimos a coger esto. Por, por, por. Por uno de joyas. Venga, sí. Mismo. Perfecto. Sí. Pues ni tan mal, ¿eh? Ya que estamos. Hay cadáveres y todo, pero. No me interesa abrir el coche nada más. Por saber. Bueno, es la primera vez en mi vida que hago esto. Así que. Se me hace un like enorme. Solo por eso. Porque es que yo no sabía que me iba a encontrar una entrega aérea en mi vida. Jamás lo hubiera imaginado. De verdad. Jamás. A todos los mares pueden ir dando por saco, sinceramente. ¡No! ¡Puede ser! ¡Ahora! ¡Uh! 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 Lo han visto todos, ¿verdad? O sea. Estoy todavía. ¿Qué coño? Ponte aquí. Vale. Necesito coger. Necesito coger ya urgentemente las putas vendas que están aquí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Que me voy a morir de un infarto. Por favor. Por favor. Por favor. Cúrate ya. Cúrate. Vale. Volvemos. Volvemos. Esto es lo que quiero coger yo. ¡El puto spas! Que me hacía falta, tío. El spas ese me hacía falta muchísimo. Vale. Sé que ahí hay como una caja. Digamos que puede ser la caja esta. Pero es que. Quiero ir agachada. Agachada. Ahora donde agacha. Es la caja negra, chaval. Vale. Esto es una mierda. ¡Uh! Claro. Que la pintura este ralentiza un montón. Pero bueno. A uno a uno sí puedo, ¿vale? ¡Guau! Te ralentiza. ¡Flejazo, eh! Uy, espérate. Por aquí. Por aquí. A ver que te peten, tío. Quiero coger esa caja. Esa caja es mía, ¿vale? Quita. Que funerio ni qué hostia. Hoy tenemos que hacernos todo. Hace un segundo decía que me iba a ir ya. Pero claro, he visto la caja. Y he dicho... ¡Vaya puta mierda de caja! Vale. Vaya puta mierda de caja. Chaval. Es que ahí... ¿Qué puede haber? Nada. Una caja de tal... De verduras. Pues nada. Nada. Yo sé que los cadáveres tampoco van a darme gran cosa. Está claro. Está clarísimo. Bueno, voy a cogerme esto. Por lo menos. Bueno, pues... No sé. No sé, gente. ¿Qué opina? ¿Ha estado bien el farmeo? Yo no sé qué decirles. Me he dejado cadáveres. Sí, ya lo sé. Pero me da igual. Vale. Yo ya me voy. Vale. Pensé que tenía algo aquí, pero no. Porque ya estoy contenta. He encontrado un SPAS. Que me hacía súper falta. El 0 SPAS. Pero es que no encontraba nunca ninguno. La primera vez que veo una entrega aérea. Me ha salido. Estoy muy contenta. Así que ¿qué más se puede pedir? Puede salir con mirada aquí. Es lo mínimo que puedo pedir. ¿Vale? Así que venga. Vámonos ya. Este tío. ¡Uh! Anda que te pete. Dios, es que lenta es ahora con esto. Por Dios, soy súper lenta. Con la pintores que va. Creí que moría. Se lo juro. Creí que moría. Por un momento. Claro. Porque en el otro caso. Que estaba con la entrega aérea. Tenía la ballesta. Y la ballesta quita una mierda. En este caso. Claro. Que dice casa asediada. Pero tú estás mal. Yo me voy para mi casa. ¿Eh? A dejar esto. Que es tan bonito lo que he conseguido hoy. Así que olvídate. Olvídate a ver si por casualidad voy a morir. Y voy a perder esto. Que me ha costado una vida conseguirlo. Ni se te ocurra. O sea. Ni se te ocurra. Increíble. Pues no sabía que ahí había una entrega aérea. De hecho. Creo que fuimos una vez en directo. Y no me salió. Pero de hecho es que hemos tenido suerte. Porque he tenido la entrega aérea. Y la caja de suministros. Así que he tenido suerte. Eso sí. La caja de suministros es una mierda. O sea. ¿Qué tenía? No tenía nada. Nada que me hiciera falta. Yo que sé. Me podría haber dado un solo espar. También si quieres. No sé. A ver. El tío de las rifas ya se ha ido. ¿Verdad? Sí. Nos ha abandonado. Venga. Pues vamos aquí a darle esto. Que me hacía falta. Todavía me queda bastante. Es bastante. Teniendo en cuenta. Con la frecuencia que sale. Vale. Aquí está. Uf. Vaya que lo he perdido. Me queda uno, gente. Me queda uno. Y finalizamos esta puta mesa ya. Dios. No sé si. A ver. Porque saben que tengo aquí. Es que va súper lento, eh. El arma está todo lo rota que quieran. Pero va súper lento. A ver. De aquí. No sé si es verdad. Porque es que se me ha olvidado por completo. Esta mesa. Vale. Y creo que he conseguido cosas. Las he guardado. Y diría que eran de aquí. Diría. Pero no me acuerdo. A ver. Un momentito. A ver si la encuentro. A ver si la encuentro por aquí. Bueno. Espero no haberme asaltado. Por favor. Te lo pido. Por favor. Te lo. Pido. No. Mierda. Vale. Pues creo que esto. Me lo encontré en un sitio. Lo dejé pensando. Ah. Tengo bastante. Mentira. Morí. No, no. Yo me pasé ya. Que no, no, no. Es que me morí. Me morí. Me mataron. Bueno. Pues nada. Pues ahora voy a dejar las cosas aquí. Vale. Voy a ir dejando cositas. Por ejemplo. Aquí voy a dejar el cuchillo. Que al final. No sé. Muy poquito. Así que ahí lo dejo. De aquí nada. De aquí nada. De aquí nada. De aquí nada. No es nada. Si no es porque. No tengo. Nada que dejar. No, ya. No, ya. Voy a dejar aquí esto. Y aquí esto también. Ya tenemos bastantes. De aquí nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí vamos a dejar la comida. Si quieren. Aquí. Ay, no está. Aquí vamos a dejar. Pues por ejemplo. La madera. Y esta va ahí. Bueno, esta no está. La madera encima. Aquí vamos a dejar esto. Que veo que no. Lo tengo todo lleno. Ah, no. Mira. Pues podría haber cogido y dejarla aquí. Perfecto. Vale. Pues nada. Entonces. La grasa ahí. Esto lo llevamos encima. Claro. Es que tengo tantas cosas, tío. Vale. La palanqueta está rara. La vamos a dejar ahí. Esto va aquí. Esto lo dejamos aquí. Y nada. Voy a dejar aquí el tabaco. Porque al final no tengo dónde dejarlo. Esto lo vamos a dejar aquí. Ahora parece el tabaco seguro. Vale. Y aquí. Esto. Bueno, aquí. Vale. Perfecto. Pues nada. Vamos a abrir la caja. A ver qué nos da. Qué hemos ganado. Vale. Guau. Chaval. Pues, ¿saben qué? Me esperaba menos. Sinceramente. Madre mía. A ver. Pantallones de Bokor. Ay, espérate. Que es que no lo he leído. Objeto. Objeto legendario. Durabilidad aumentada. La armadura aumenta con el nivel del personaje. Ala. Ala. Nos han dado granas rompesombra. ¿Y esto qué es? Carcasa, caja, halcones. Uh. Es un material de fabricación. Ah, vale. Vale, vale. Pues nada. Perfecto. Pues nada, gente. Por aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Ya saben. No olviden participar. Estén muy atentos a las redes sociales. Porque ahí están muy muy diciendo cuánto tiempo queda para que se acabe el sorteo. Ya saben que son cinco ganadores. Así que no olviden dejar en los comentarios el número de usuario. Vale. El ID. Muy importante. Solo deja tu comentario una vez con tu ID. No crees cuentas falsas. Porque sabré que son la misma persona, el mismo usuario. Y estarán desclasificados. O sea, olvídense de hacer esa tontería, ¿vale? Participen legalmente. Porque yo quiero que todo el mundo pueda tener la oportunidad de llevarse este cargamento. ¿Vale? Y nada. Muchas gracias a RealArc por la oportunidad de hacer estos sorteos. De que la gente se pueda llevar este material. Que es súper importante. Va a disfrutar de este juegazo. Y que nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y suscríbete.